¿Qué tal amigos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bastante, bastante bien. Estamos aquí con las partiditas de Teamfight Tactics. Hoy hay un Varus ahí con espátula. ¡Holy crap! Eh, vamos yo creo que con este Lucian. A ver qué, qué tal nos va. ¡Uy, uy, uy! Había, había una espatulita de aquel lado, ¿eh? Ok, hay que ver quién la tiene. La verdad es que en las Rankeds creo que la espátula es de lo mejorcito y luego más ese cuate que lleva Varus. Probablemente este sea el más cañón, ¿eh? Porque lleva Varus que tiene pasivas bastante fáciles de combinar. Y encima con espátula por ahí podría meter una unidad extra desde etapas tempranas de la partida. Vamos a ver qué tal nos va. Agarramos una monedita de oro. Vamos a ver qué nos sale. Ok, doble ni dale. Y este Graves que hace un pistolero. Ok. Ok, le salieron nobles a ese chavo. Me gustaría agarrar a estos dos, ¿eh? Pero yo creo que sí por ahí la doble ni dale nos va a servir un poquito más. Que no vamos a quedar sin Frontline, pero bueno. O sea, Graves de alguna manera es como una especie de Frontline. Digo, no lo es como tal, pero... Se entiende, ¿no? Como que tiene que ir adelante. Ok, esto hace... Ok, está bastante bien ese ítem. No en Lucian, pero está bastante bien el ítem. Ok, tenemos estos dos que son del vacío. Tenemos otro pistolero. De hecho, podemos meter los tres pistoleros, ¿verdad? O metemos un cazadín, cazadín, es bueno, ¿verdad? Ok. Y vendí a mi Lucian. Holy crap. Ok. Puedo meter la del vacío. Ok, eso me agrada más. Ok. Ok. Ok, creo que eso va a estar bueno, ¿eh? Ok, muy bien. Perfecta esa pincha última y del Pike. Perfecta la de Kha'Zix. Ok, creo que vamos bien, ¿eh? Ok. Ok. Ok, ok. Nos faltaría... Un salvaje con la Nidale. Podríamos meter ahí... Algo más. ¿Algo más? En la siguiente ronda, ¿no? Creo que en la siguiente ronda entraría mejor. Aquí se van a llevar a Warwick, lo cual definitivamente no me afecta en nada. Ok, perfecto. Excelente, excelente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Esto va excelentísimo. Porque si llega a Kha'Zix, perfecto. Eso es lo que queríamos. Que llegara Kha'Zix, para negarla... Lo ultimate de la... De esta mona. Ok. Quiero intentar meter a Nidale, ¿eh? En la siguiente ronda, para meter vacío, peleador, salvaje. Ok. No sé si subamos de nivel ahorita. No. Holy shit. Holy shit. Ok. Uy, estuvo excelente esto, ¿eh? Sí. Ok, esta es ya de hecho una composición clásica de aquí del canal. La de los del vacío, peleador, salvajes. Y me salieron todas las cartas, ¿eh? Estuvo bastante bien. Que hay una Rek'Sai ahí, que me interesa. Esa Rek'Sai me interesa. Eh... De hecho, no salieron las espátulas, estuvo bastante bien. Había por ahí el MVP, ¿no? Que era el que tenía la... La otra espátula. No sé qué tal va el muchacho. Ah, ok. Me ganaron a Rek'Sai. Sí, ¿eh? Ok. ¿Quién agarró a Rek'Sai? Ok. Hmm. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar eso a ver qué... Para qué nos sirve. Para qué diablo nos servirá. Ok, tenemos a Pyke al tres. Puedo meter a Nidale. Ok, tenemos a esta. Tenemos esta. Esto lo podemos vender. Me gustaría subir... Empezar a subir de nivel, ¿eh? Aquí tenemos una Katarina. Ok, este es... Gélido... Gélido, cazadores. Holy shit. Perfecto. No se vio, pero se alcanzó a castear la última de mi... De mi Kha'Zix. Antes de quedar congeladito. Ok, perfecto. Está excelente, ¿eh? Porque el Kha'Zix con el... Con el escurito aguanta un montón. Ok, muy bien. Yo necesito empezar a subir de nivel. Digo, a empezar a ahorrar para... Para ir, este... Metiendo más unidades. Por ahí los salvajes van a ser las... Las siguientes unidades en entrar. De momento solo voy a ir comprando lo que ve ahí medio interesante. Vamos a quitarle los espadachines, ¿no? Por ahí veo que hay un Atrox. Ok, hay un güey que va casi igual que yo. Lleva Rexize. Ok, este es cazadores demonios. Uy, tiene demonios en los dos cazadores, ¿eh? Eso va a estar bastante heavy. Ok. ¿Qué pedo con el pinches? Ahí, bien, 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 bien. Mete la ultimate. Perfecto. Está excelente esta combinación de salvajes cazadores. Bien, 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 bien. Ok, y este es el que va... Ah, pues precisamente fue el que sacó el... La espátula. Creo que es el que va mejor de todos, ¿eh? Ok, vamos a ver. Tengo capa de negatrones. ¿Qué podría ser? Ok, son doble... Doble asesino y es de hecho salvaje. Yo creo que el de demonios no va tanto, ¿verdad? Ok, entonces vamos a esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Este es el que cambia el target. Este es el que cambia el target. Ok, ¿alguien más va a Casadins? ¿Rexais? Ok, hay un Casadin ahí. Hay dos con Rexa y uno con Casadin. Yo también nada más estoy a uno, ¿eh? De obtener. De obtener al siguiente. Ok, excelente. Ese posicionamiento es clásico, ¿eh? Ya se lo tienen que aprender, amiguitos. Esos son de los de ley. ¿Cómo ir acomodando las tropas? Es un silenciador. Creo que no. Creo que no me conviene mucho. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Voy a intentar meter a este. Me va a venir bastante bien tener dos asesinos. Ok, este es el que va segundo. Ok, tiene dos. Bueno, tiene mucha backline. Entonces, aquí el Pike y el Casis van a hacer una buena chambita. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, está excelente esto, ¿eh? Es el que va segundo. Es el que va segundo. Uy, pero miren cuánto pinche oro tiene. Ya está en treinta. Este muchachín ya están los treinta de oro. Yo tengo que, este... Empezar a guardar. Ok. Bueno, no sé si robar el mana. Ok, vámonos así. De hecho, no vamos a venderlos. Vamos a cambiarlos nada más así por el momento. Porque el ultimate del Cho'Gath, la verdad es que me convence un poquito más. Ok. Ok. Aquí vamos a ver qué pecs. Ok, este es el de los Blitzkank. Está bien cabrón. Casi seguro que esté bien, bien cabrón. Ok, muy bien. Ok. De hecho, me está saliendo bien lo del pinche ítem este, porque se están haciendo un montón de daño. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos muy bien, eh. Vamos muy, muy bien. Ok, vamos a agarrar esto. Son veinte, son cinco. Subimos cuatro. Son veinte. Me quedo a... Me quedarían seis, ¿verdad? Para subir otro nivel. Vamos a esperarnos un turno más. De hecho, vamos a intentar aguantar hasta que tengamos al Rengar al nivel dos. Y hacemos el push para... Para llegar por los... Por el séptimo... La séptima ficha. Ok. Uy, estuvo excelente esa pinche ultimate del Pyke. Ok, no sé qué pasó ahí. Pero estuvo excelente. Ok, muy bien. Vamos a agarrar este. Quiero meter a mi Rengar. Quiero meter a mi Rengitar. De hecho, ahí está el otro Rengar, eh. Uy, hay Chogat con espátula, eh. Hay Chogat con espátula. Lágrima. Lágrima. Tenemos lágrima. Que no sé en qué nos podría servir. Ok, ese Rengitar ya se lo llevaron. Supongo que vamos a agarrar esta por la... Porque es asesino. Como por ser asesino, vamos a meterla. Aquí salió la Rek'Sai. Entonces, estos dos ya nos vamos a utilizar. Muy bien, muy bien. Este que es salvaje peleador. ¿Podría meter esto así? Ok. Ok, muy bien. Ok. Excelente. Está excelente el ítem de este vato. Ok, estamos súper, 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 súper fuertes. ¿Aquí qué era? El de vida, ¿va? Vida y esto, ¿qué hace? No. Silenciar. Ok, no. ¿Qué vamos con este? Me gustaría seguir yendo a asesinos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y podemos guardar aquí los Warwick's por si quisiéramos ir peleador. De hecho, puedo vender este, ¿va? Ok. Ok, esto me agrada un montón. Ok, este es el de la pinche espátula, ¿va? Uh, pero está súper cabrón, ¿eh? Está súper cabrón su pinche equipo. Uf. Aquí vámonos con los cuarenta de oro. Ese pinche MVP está, está rudo. De hecho, se vio claro desde el principio de la partida que aquí iba a estar muy, muy cabrón. Pero no pensé que tanto, ¿eh? Pero bueno, es que la pinche espátula te da... Te da demasiada ventaja, ¿eh? Una espátula te da demasiada ventaja en primeros niveles de la partida. Entonces, pues ya se imaginarán cómo llegó este vato a... Cómo va a llegar este vato a late game. Híjole, no quisiera, pero bueno, vamos a vender a un Warwick. Solo a uno. Que de hecho sí ya está un poquito difícil intentar ahí... A completar las tropas. Ok, podríamos ir full asesinos. Podríamos ir full asesinos. O... Ok, uy, papá. Ok, 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 ok. Está súper bien, ¿eh? Ok. No tenemos daño, ¿va? ¿Qué vamos a subir solo de nivel? Ok, podemos ser demonios. ¿Puedo ser otra de estas? Un Solari. Ok, vámonos así. Ok, perfecto. Ok, está excelente esto, ¿eh? Siento que mi composición está bastante fuerte, ¿eh? Está bastante, bastante fuerte. Ahorita vamos a empezar a meter mucha presión porque, por ejemplo, estos manes que... Que no tienen muchas fichas. Les vamos a meter buenos, buenos trancasos. De hecho, creo que entre este güey y yo nos vamos a llevar el primer lugar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Vámonos así. Eh... 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 Vamos a ver quién le da escudo. Ok, solo a los de la derecha, ¿va? Ok, muy bien. Ok, este... Este men le metió una buena... Una buena putiza, ¿eh? Y también falta el ultimate de Chogart. Que espero me dejen tirarla. ¡Uy! Tírala, tírala, güey. Bien, bien, bien. Ok. Ok, 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 ok. Entonces tengo que aprovechar esto, ¿eh? Es solo, es solo en línea. Aquí podemos poner esto aquí. Ok, podemos ir con eso así. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver qué pecs con estos business. Uy, Solari con Jordel está súper cabrón, ¿verdad? Está súper cabrón, sí, güey. Está súper cabrón eso, ¿eh? Solari con Jordel. Está... Solari Jordel con Static. Ok, está bastante cabrón el equipo de este man, ¿eh? El del GOG. Ok, vamos a ver qué tenemos. Ok, está esto, está esto. Yo a esas alturas, pues igual y hasta la espátula me sirve, ¿eh? Pero preferiría, yo creo que otra de resistencia mágica. Otra de poder de habilidad. Que creo que no hay, no. ¿Qué podemos ir? Con el de resistencia mágica, ¿qué tengo? Vamos a agarrar esto, por agarrar algo. Dice que podemos silenciar. Ok. Tenemos otro ser. Muy bien, entonces esto... Reducir el nivel de estrella del enemigo. No lo sé, Eric. Perfecto. O sea, tengo muy buenos ítems, la verdad. Tenemos muy buenos ítems. Y de hecho todavía vienen los picuchillos, ¿no? Todavía por ahí falta ronda de picuchillos. Aquí ya tenemos los otros dos asesinos, ¿eh? Que podemos meter. Ya tenemos los otros dos asesinos que podemos meter. Ok. De hecho, si me sale una Kali... O sea, podría pensármela más con el CD, si meterlo o no. Uy, qué pinches madrazos estamos metiendo. Ups. Qué pinches madrazos le estamos metiendo a este man. Les digo que parte de lo que hace interesante este... Este equipo es de que... Bueno, ese tipo de estrategias, como de subir tanto de nivel, es de que en realidad metemos muchísima presión. Por ejemplo, este cuate no tiene oro, ¿no? Y si le falta una o dos piezas, empieza a vender lo que tiene. Bueno, es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Para intentar obtener la única que le falta. Entonces, la verdad es que... Sí presiona mucho este tipo de equipos. Ok, vámonos así. Vamos por aquí Kassix. Muy bien. Que además, pues no hay que negarlo, ¿no? La verdad es que hicimos una muy buena... Estrategia. Holy crap. ¿Qué nos podría salir de aquí? Bueno, también no había visto eso. ¿Eso qué hacía? Ok. Que le quitamos una unidad. De hecho, eso no nos conviene porque cuando llevas asesinos, lo que te interesa es que estén todos en el campo. Ok, muy bien. Ok, nos salieron un montón de ítems, ¿eh? Me parece que este... Me parece que este... Con este le da un 6-0, perfecto. Así es, esos dos. Eh... Aquí tenemos... Evitamos los daños críticos. Ok. Se me olvidó subir el nivel, ¿eh? Por cierto. Ok, no pasa nada. De hecho, este es el que yo creo que va a ganar porque lleva... La composición es la más rota que hay. Ok, este voy a sacar un 1. Ya este también están a punto de sacarlo. Ok, está bastante bien, ¿eh? Entonces metemos a Kata. Metemos al Choggy. Metemos al Choggy. Sí, vámonos así. Vámonos, vámonos, así. Ok, ese de los pinches Jordels también me... Me da un montón de problemas, al menos a mí, que voy a asesinos. Ok. Y es que aparte con pinches Solaris. Estuvo bastante bien, ¿eh? O sea, la verdad, su estrategia estuvo muy, muy buena. No lo vamos a negar. Estuvo súper buena su estrategia. Ok. Ok, ese también es un problema. La verdad es que están bien cabrones, ¿eh? Todos estos manes. Ok, yo estoy a un asesino de intentar meter otro upgrade. Y de hecho le están ganando también a este man, ¿eh? Ya realmente no sé exactamente contra quién puedo. Ok, hay un Blitzcrank ahí. Se lleven, se lleven a mi Chogat. Ok. Ok. Uy, ahí encerré a mi Chogat. Bueno. Es la... Era el precio de ir con Blitzcrank. No manches, yo un chingo de redenciones, güey, de... Ah, pero es el... Es el... El bueno, ¿eh? Ok, es el que va primero. Holy crap. A ver, vamos a ver. Ok, ya sacaron al... Al otro. Holy crap, qué pinche equipazo... Qué pinche equipazo tiene ese man. Eh, sí, ahí yo... Creo que también estoy cometiendo errores en mi posicionamiento. Ok, espátula. Ahí dice espátula. Ok. Podría meter, de hecho, creo que algunos de los nivel 5. Y dar ahorita puro reroll, ¿verdad? Ok. Ok, entonces podemos meter a nuestro Zed. Ok, Zed al nivel 2. Vamos a cambiar esto. Creo que vamos a dejar a los asesinos ahí juntos. Este güey lo vamos a pasar para acá. Ok. Así, ¿no? Ok. De hecho, sí puedo meter uno más y hago el push. Al siguiente nivel, ¿por qué podría meter? Me convendría ese Brand, ¿verdad? ¿Qué es demonio? O la pinche Zeyoani, creo que la Zeyoani, ¿no? Es más... Ok. Ups. Ups. Solo espero que no me ganen. No sé por qué Zed se quedó... Ah, es que saqué el pinche Draven, ok. Ok, ok. Va, va, va. Hay que... O sea, el chiste es aquí ponerle esto a alguien. Que lo agarre ahí de momento. Ok. Esto lo vamos a subir. Ok, Kata. Una Akali. Estamos en guerra. No lo olvides. Ok. Ya, esa era mi última... Mi última estrategia. Ok. Perfecto. Perfecto. Ok, le metimos un buen pinche trancas a este man, ¿eh? Ok. Perfecto, perfecto. No sé qué tanto metí... Ah, metí imperial, demonio, salvaje... No sé qué tanta pinche jalada. Ok. Vamos a ir agarrando esto. Muere en mis manos y rengase de nuevo. Que todo eso salta, ¿verdad? Uf. Ahí la verdad es que la cagué. No pensé que si vendía yo a la unidad a media partida... Me quedaba yo sin el... Sin la tropa. Porque de hecho hasta me quitó la pasiva de los asesinos. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a vender este. Vamos a agarrar a Nibia. Aunque creo que sí, Swain es lo mejorcito, ¿eh? Que podemos haber agarrado para esta situación. Ok. Ok, excelente. Debiste haber huido. Que eso se lo podemos poner aquí en... Vamos a ponérselo al Pyke para que haga rápido ahí la transición. Ok. Perfecto. Perfectísimo, ¿eh? Lo del Pyke. Bastante bien. Está excelente esto, ¿eh? Ok, este mal le metimos ya un... Un GG. Un GG bastante rico. Ok. Ok, sacaron al pinche MVP. Y nos quedamos con los putos Jordels. Ok. Contra los Jordels, ¿qué me podrá servir? Vamos a ponerle esto al Swain. Esto va a entrar acá. Ok. No sé, no sé, no sé. O sea, igual ya no la aguanto la partida, pero hay que intentarlo. Yo creo que el Swain está bien porque con la Ultimate mete exactamente daño mágico. Ah, cabrón. El pedo es de que algo me voló, pero súper... Súper heavy, ok. Estuvo muy fuerte el equipo de ese man. Pero creo que fue una excelente partidita. La verdad es que lo jugamos bastante bien. Ahí nos logramos colar al segundo lugar muy, muy bien. Porque la realidad es que ese cuate que salió con la espátula desde el primer segundo iba bastante fuerte. Pero pues sí, definitivamente la pasiva de los Jordels le hace un counter como prácticamente natural a los asesinos. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va aquí. Ok, perfecto. Ya subimos a plata uno. Eso es, creo que está bastante bien. Estamos en 19 puntitos. De hecho, creo que ya no están dando tantos como antes. Pero creo que estuvo excelente la partida, amigos. Así que, bueno, espero que la hayan disfrutado. Pásenla muy bien. Y hasta la próxima.